Un bar hecho de hielo comenzó a servir sus cocteles desde principios de enero en la moderna ciudad china de Harbin. El bar de hielo cubre más de 100 metros cuadrados y ya es muy popular entre los turistas. Fue construido en 10 días, utilizando 200 metros cúbicos de hielo, según su propietario, quien gastó más de 45 mil dólares en la barra. Somos de Australia, es muy caliente, especialmente ahora, así que será muy interesante regresar a casa y enseñarles fotos de que bebimos en un bar hecho completamente de hielo. Es fantástico, genial. Además de las bebidas, incluyendo una amplia variedad de flamantes cocteles, durante los próximos dos meses los asistentes podrán disfrutar de estofados, barbacoa y comida occidental, que serán presentados en los mostradores hechos de hielo, mientras que se sientan en congelados taburetes de hielo. La fiesta internacional de hielo y nieve de Harbin abrió el 5 de enero, convirtiéndose en uno de los carnavales de nieve más grandes a nivel internacional y decorando la vida nocturna de la localidad. Con información de la oficina en Harbin, China, Noticias Xinhua.